Hoy nos tocó jugar el partido de vuelta del final de campeonato para ver quién salía campeón. Nosotras salimos primeras en la zona 1 de la categoría D, y estábamos jugando contra su sede hebraica, que salió primera de la zona 2, así que se estaba definiendo quién es el campeón de toda la categoría D. Este año se consiguió el ascenso a la C, que es algo histórico para el club Erasategui, así que estamos muy contentas a pesar del resultado de hoy, que no nos favoreció. Bueno, salimos subcampeonas de la categoría D, pero todavía festejando este ascenso histórico a la C. Dentro de todo logramos lo que queríamos, algo que no nos planeamos, que era ascender a la C, y salir campeonas era como un premio más, así que bueno, por suerte, lo que queríamos lo logramos. Quedamos segundas, hebraica ganó, pero nos vamos contentas porque nuestro mayor objetivo y primordial era ascender, era mantenernos ahí, lo logramos, y bueno, hoy vinimos a dar pelea, a pesar de que ya íbamos 3 a 0 abajo, vinimos y le dimos pelea para que no sea fácil. Estuvo bastante parejo el partido, por momentos, por otros momentos no, ellas eran superiores con el físico, a nosotras nos gustaba mucho eso, pero bueno, eso es un objetivo a planear el año que viene. En dos años, dos ascensos, la verdad es algo histórico, increíble, en lo personal es una alegría inmensa. Y por el esfuerzo, por el compañerismo, la verdad que en los años que estamos, bastante unidos por el cuerpo técnico, que también es muy importante, se esforzó mucho, es algo en equipo, la verdad que es puro sacrificio y compañerismo. El objetivo del año que se propusieron tanto el cuerpo técnico como la jugadora fue conseguir el ascenso a la C, que es donde vamos a estar jugando el año que viene, con toda la línea de damas, y sobre todo, y mucho más histórico, porque venimos de ascender el año pasado de la E a la D, entonces este ascenso, digamos, consecutivo es histórico para nuestro club. ¡Gracias!